Estoy rascando y he pensado en rascar a la caja pero pensamos que te lo hagas a pintar a la caja pero mi primera impresión ha sido rascar a la caja y es porque si tienes la otra mano Si, la verdad es que está muy bien la otra mano Si, es un invento bueno ¡Bienvenidoooos! Soy Carmen Verapacón Eneas Bled y nuestro nuevo video de Reacciones Aquí vamos a reaccionar a Chile sin censura No lo habéis visto, lo dejo por aquí Reaccionamos a top 5 terremotos de Chile y nos han recomendado este video mucho en los comentarios y hoy hemos dicho pues vamos a ver qué es porque bueno, en realidad no tenemos ni idea de... Si tanto nos recomiendan es que el de los terremotos nos dejó un poco... Así que a ver este... ¡Qué fuertes son los chilenos! De verdad, yo alucinona Es que es algo que nosotros no nos planteamos y ellos lo ven como una serenidad, una normalidad Yo diciendo salir, salir y que te digan no puedes salir por tal porque se te caen los cristales Yo hubiera entrado en... No lo piensas, porque no estás acostumbrada Me hubiera matado a mí mismo No hubiese traído distinto a su preferencia No, 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 no Por cierto, daros muchísimos, muchísimas las gracias a todos los que estáis viniendo de verdad y todos los que nos estáis dejando recomendaciones en los comentarios muchas, muchas, muchas gracias Si tienes algo que recomendar no lo dudes, ponlo en los comentarios porque estamos ahí los dos, leyendo, contestando y claro, nos encanta que nos recomienden cosas Si esta es la primera vez que nos estás viendo te invito a que le dejes al botón de suscribir porque hacemos vídeos todos los días Todos los días Todos los días Vamos a leer el primero eso Vamos a leer el primero, no le dejes el primero Después de más tiempo lees, ¿no? Si, perdón Pensaba que no Un momento lo hago Madre mía 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 ¡Qué madre mía! ¡Mira cuando le llega el agua! ¡No, no, no! De verdad la naturaleza es imparable Con la naturaleza hasta decir no ¡Qué maravilla verá la gente trabajando! Yo te digo ayuda ¡Ay! Desde la tercera ya ya se te va apoyando Y tú lo ves El dolor que ha causado en su rostro se ha notado Lo desastre que pasaron en la calle Lo ha dejado Pero esto no ha acabado Si sigues aquí a mi lado Levantaremos todo aquello que se ha marchado Chile ayuda, Chile nuevamente Díselo a tu gente Que su dolor se siente Desde el norte hasta el sur que no puede Ayudando a tu hermano Su país muy diferente ¡Qué miedo la corriente que lleva eso! A ver Es que te arrastras y estás adiós Dios, 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 Dios De nada Venga, más una Hoy Ayudando a tu hermano Soy muy diferente A ver molesto No que está rígando tu vida porque esa persona está increíble me parece ejemplar me parece ejemplar porque es una vida siempre hay una salida a los problemas cuando vienen los dilemas porque esto es Chile a pesar de todo siempre ayuda a los demás porque esto es Chile cuando pasa la tormenta se vuelve a poner de pie esto es Chile se envía la corriente, por dios, es que encima, claro, eso es la cosa, la de cosas que lleva ahí la corriente, ¿sabes? es que se rompen las cosas como si fueran trozos de papel si, si, como si fuese un papel es que ¿quién para eso? nada, eso no puede parar es que parece que las cosas no pesan, que no tienen estabilidad más de más de mira, más de mira y el estar viendo eso y no puedes hacer nada y esperar a que pase esperar a que pase reza para que no haya nadie mhm mhm madre mía dios se me levanté es la gente corriendo en plan de jeje no, no, que no te puedes distraer un momento no te puedes distraer madre mía un camión entero venga 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 el venga venga la luz, claro, que encima eso. Claro, vamos en la arena. Es que parece juguete, tío. Es que parece que es juguete, los coches. ¡Ay, Dios, el niño! No, miro cómo se queda todo eso. Uf. No es una cosa en este momento solo, que es que después se queda alto con los encombros, el barro, todo. Uf. Súbete arriba, claro, que la gente está en plan, ¿cómo estás en el suelo? Madre mía, tú destrozado. ¿Cuánto tiempo en arreglar eso, eh? Dios. Sí, se puede arreglar. Sí, con tiempo sí, pero... Pero muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Madre mía. Dios, ese señor. ¡Ay, no! Madre mía. Por Dios, por Dios. Súbete a un sitio ya, por Dios. Llegamos a un sitio ya, por Dios. ¡Mira, mía! ¡Uf, pidiendo ayuda, por Dios! No hay gente atrapada ahí. Ahí están las personas. Estamos desesperados. Solo creer en Dios que Él nos puede ayudar. Dios, ¿no? Dios, ¿no? Está vacío todo el centro de miel, todo el centro de miel. Mira cómo se queda todo en el barro, con la descombra, madre mía. Cuesta volver a creer cuando es tu propia tierra quien te ataca por la espalda. Madre mía, tu barro. No pierdas la fe, no olvides que en este país Somos más de 17 millones para ayudarte y volverás a ser. Mira, va el niño para que se entretenga y sonríe. ¡Hoy! ¡No! 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 La mejor es porque veas la gente que está mal, hostia. Es que es maravilloso, de verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Chile sin censura. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. ¡Bye! Ya estamos en tu Goncalo con la chuaは Tomejala. ¡Por favorse eso, de verdad! Ya tampoco te ha holding laich� segue ya un saludo. XD Gracias.